La Comisión de Boxeo Profesional de Bolivia, el cual soy representante aquí en el BN, me ha encargado encarecidamente de que les haga conocer de que la pelea de Pedro Buenichaba contra Saúl Fará no se puede llevar a cabo porque los registros de boxeadores profesionales a nivel internacional quienes velan este tipo de combate no lo avalan. Escuché una entrevista por ahí, este supuesto representante de Bolivia que yo me estaba escondiendo, que yo me estaba escondiendo, que yo no quería pelear, que yo me había enfermado, que yo me había enfermado, que era un cobarde, que no quería tomar la pelea. Yo no oigo de nadie peleado con los mejores del mundo y a un vagabundo para que venga a insultarme aquí y en la televisión decir lo que tenga que decir porque yo no estaba frente a frente, que sos un marica, que sos un cobarde, que no querés pelear. Si quieres pelea, ¿por qué no armamos la pelea aquí? Ya está, si quieres pelea. Yo soy campeón y lo voy a llegar a ser Carán, maravillos, carán, maravillos. ¡ Saltos! Eso pesa en nada eso pesa en nada pero ¿por qué vamos fuera? ть Pero este tipo de de situaciones no debe darse Antes que nada somos deportistas y el deporte se debe respetar. Muchísimas gracias. Ahora, personal, les voy a dar la oportunidad de pelear con ellos y les aseguro que les voy a arrancar la cabeza. Esos peces animales que hay con un golpecito metido a descuido, es un simple granulcito. Y voy a desprogramar la pelea ahora más que nunca, es personal, y voy a noquearlo. Y si no no quiero este banco, es de tiro, simple. Gracias a todos. Gracias.